Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Luis, que los viajeros que me den de gusta al video ganen un 50-50 y los que sigan obtengan 3 amarillos por 10 litros. Si dejan un comentario para unirse a la discusión, tendrán la oportunidad de ganar la bendición lunar que estoy regalando. ¿Ya completaron las misiones de Arconte? ¿Alguien más ha notado cierta familiaridad en el aspecto de Silver? Esta vez, Fontaine no es parte de la trama típica de ser buscado. La intensidad supera las expectativas. Entonces, ¿de qué trata realmente la misión de la Arconte? ¿Realmente la entendiste? En la primera escena de la misión, cuando el viajero llega por primera vez a Fontaine, la Arconte Hydro aparece rápidamente tratando de impresionar y ejerciendo presión sobre nosotros. En la escena del acto de magia, ocurre un asesinato en el lugar y ella muestra una total falta de preocupación por el difunto, viendo la oportunidad de superar al viajero como una oportunidad para sí misma. ¿Es esta la forma en que debería actuar una Arconte? La segunda escena de la misión relata lo ocurrido hace 10 años, cuando Batcher no pudo descubrir la verdad detrás de la disolución de su amante y terminó involucrado en actividades ilegales. Una mariposa bate sus alas suavemente, desatando un mar de sangre en Fontaine. Drogas. La disolución de una joven. Familias separadas por la pérdida de sus seres queridos. Después de completar toda la misión, comienza a sentirse que algo no está bien en este país. La justicia de este país parece divergir de las opiniones normales. Muchos detalles en la trama insinúan la oscuridad de Fontaine. Primero, ¿qué país normal tiene un tribunal y un teatro en el mismo lugar? Además, el proceso judicial es un alboroto total, sin respeto por la disciplina del tribunal. Con la escasa evidencia disponible, cualquiera puede inventar historias. Si suenan razonables, son aceptadas. En cuanto a las pruebas, apenas hay normas estrictas de recopilación. Las pruebas del crimen de Batcher deben ser buscadas personalmente por el viajero. Sumado a varios elementos de la trama, la razón por la cual Fontaine resulta incómoda para la gente es porque las personas lideradas por la Arconte Hydro ignoran todo en el tribunal y ven el juicio como un espectáculo. La vida de la gente no es la valorada y el juicio se considera una forma de entretenimiento, incluso hasta el punto de convertir el proceso en una especie de entretenimiento enfermizo. Se aprecian los crímenes y el sufrimiento de otros como si fueran parte de una ópera. Frente al castigo de los malvados, la gente no muestra indignación, sino más bien una sensación de insatisfacción. Ante las argucias de los malvados, la gente no espera la verdad, sino un giro emocionante. Es verdaderamente absurdo. Vaya, ¿por qué siento que esto se burla un poco de algunas personas en la realidad? Navia le pregunta al viajero en la misión. ¿Qué les parece a ustedes que están viendo este vídeo? Entonces, ¿por qué la Arconte Hydro y Fontaine terminaron de esta manera? ¿Cómo se debería resolver la profecía del anterior Arconte Hydro? ¿Para qué sirven las aguas del mar primigenio? ¿Qué papel jugará los Fatui? Estoy tan emocionado. Continuaré compartiendo interpretaciones relacionadas con la trama de Genshin en el futuro. Síganme para ser los primeros en enterarse de estas novedades.